Fue mi piel, tu pecado original Mi corazón se quedó, de ese lado me quedé Disfrutando mi vida, fue tu cara media luna Y tu cuerpo como dure, se hizo verano Pero solo aprendí contigo ¡Ojo por lo que es corriente! Quien va cayendo a quien lo fue ¡Ojo por lo que es corriente! Todo en la vida tiene su mente ¡Ojo por lo que es corriente! Tanto a gente cuando te quede ¡Ojo por lo que es corriente! ¡Ojo se gana también se pierde! ¡Suscríbete a mi canal!